Y en materia familiar, éramos muy tradicionalistas, ¿no? De hecho, fuimos de los últimos estados que hizo la situación esta, por ejemplo, en el divorcio incausado, que para allá vamos. Si tú recuerdas, anteriormente, cuando había las famosas causales del divorcio, tú demandabas el divorcio con alguna causal y cuando la causal se probaba, entonces teníamos a un cónyuge culpable y a un cónyuge inocente. Y entonces, al cónyuge culpable lo condenabas a pagarle alimentos al cónyuge inocente. Y esa condena incluso a veces decía, le va a dar alimentos mientras esta persona no vuelva a contar el matrimonio. Bueno, pues claro que había personas que decían, pues yo no me vuelvo a casa. ¿Me puedo juntar? No me caso. Me vuelvo a juntar con alguien, no me caso, y mientras que me sigan dando mi pensión, hasta ver hasta cuándo, ¿no? Cuando vienen estos cambios de situación jurídica y cuando vienen estos cambios de instituciones y llegamos a que la jurisprudencia nos lleva al divorcio incausado, es decir, no se necesitan más causas para el divorcio en base al derecho humano, a la libertad, a la libre personalidad, al desarrollo de la libre personalidad. No necesitamos una causa. Entonces, ahora con que cualquiera de los dos cónyuges vaya a un juzgado ante un órgano jurisdiccional y diga, ¿me quiero divorciar? Eso es suficiente, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué empezó a suceder? Hablando otra vez de regímenes económicos, pues sabemos que en una sociedad legal o en una sociedad conyugal, entonces cuando hay una sociedad y esta se disuelve, todo lo que se creó en la sociedad pues tiene que repartirse ante los socios, ¿no? Ok. ¿Qué pasa en los matrimonios donde hay una separación de bienes? Donde al adquirir este matrimonio el régimen económico es separación de bienes. Para decirlo lisa y llanamente, ese es el famoso lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Ok. Gracias por ver el video.